Bueno, acá tenemos el embrague de caras ajustables, de polea de caras ajustables. Bueno, vamos a hacer el despiece. Vamos a partir por la cara externa, que es la que se ajusta para lograr el embrague. Se ajusta axialmente. La vamos a abrir y la vamos a sacar. Y este es el eje o espárrago que yo le llamo. Y estas son las guías. Esto tiene que ir acá. Y las guías sirven para que queden trabadas con las dos caras, que queden haciendo tracción. Y el alma quede girando libremente. Aquí yo llamo alma. El alma corresponde al surco interno de cualquier polea. Polea, pero gira libremente. Porque acá tiene un rodamiento de gran diámetro. Este viene a ser el centro, la prolongación de esta cara. Un muñón donde va a montar, digamos, el alma. En este caso, un disco con su correspondiente rodamiento. Esta cara va fija a este eje. Va fija. Y esta montada sobre él. El eje, obviamente, está perforado. Bueno. Y este otro extremo tenemos el piñón, el cual se va a comunicar con la caja de cambio en este caso. Bueno. Si instalamos. Nos queda así. Y este otro extremo vendría a ser la parte donde va instalado el rodamiento en puro. Pero antes de eso. Una colilla. Resorte. Contra tuerca. Ya vemos que tiene hilo. El resorte. Se supone que es el que hace la tensión para ajustar la cara movible hacia acá. Axialmente. Entonces. Este es el rodamiento de empuje. Este viene a ser la caja y acá está el rodamiento. Todo el conjunto se le llama rodamiento de empuje. Es sencillo de hacerlo. Si ustedes ven, este simplemente es un tubo al cual le soldeé un disco. Un, dos, tres, cuatro pinchazos. Le soldé una tuerca. Este es de 8 milímetros. Recomiendo ojalá de 10 milímetros el espárrago. Bueno. Se supone que esto trabaja hacia allá. Está tratando. Se abre, ¿ves? Bueno. Pero ¿cómo se hace eso? Primero hay que diseñar esta pieza. Esta pieza va dentro del rodamiento. Porque acá va la horquilla. La horquilla. Que empuja todo el sistema. Espero que le haya quedado claro. Gracias.